Así son y esto es lo que cuestan las ruletas en Warzone Mobile Pues nada amiguitos míos, lamentablemente ha llegado la primer ruleta oficial al juegazo del Warzone Movilito Que nadie quiere, pobrecito, me da lástima, me da un poquito de lástima El asunto es que bueno, como tal no es la primer ruleta porque en el lanzamiento limitado hace muchos meses Existió otra ruleta que tal parece van a reciclar en esta temporada El asunto es que ahorita tenemos la primer ruleta desde el lanzamiento Por lo tanto para muchos si va a ser la primera que vean Y pues honestamente es muy decepcionante No, o sea, aquí vemos que contiene 10 premios tal cual como las ruletas del Cosmovilito Pero bueno, lo principal es este jovenazo que pues, a ver, la skin a muchos les puede gustar A muchos otros no les puede gustar Honestamente a mi no se me hace una mala skin Esta, pues además son menillos, es una skin para el Nicto Nicto en Cosmovil ha tenido skins sumamente perras wey Bastante facheritas Y el premio legendario a mi, todos míos Pues es que es aquí lo que parece chiste, ¿no? O sea, el premio legendario es este skin Esta, pues, Lachman que es un subfusil Y que pues nada más tiene esos efectitos como de cristales de Aether En algunas partecitas de su cuerpo Que honestamente se ve muy pero muy sencilla O sea, de hecho esos cristales se le quitan y se le ponen Y cuando se le van quitando, porque es el efecto Pues pareciera una UMP común y corriente wey Yo sé que no es una UMP, pero pues se parecen Vemos eso sí que tiene su efecto de kill Entonces eso podría ser medianamente interesante Y es medianamente interesante porque incluso Una armilla de pase de batalla También tiene efecto de kill E incluso tiene balas trazadoras Esta armita que honestamente se ve mil veces mejor Lo obtienes en el pase de Black Cell Que mira nada más que chulada Además creo que es para un arma medianamente funcional Y pues sí, como les digo, tiene balas trazadoras Así como si fuera una skin mítica en COD móvil Y también cuenta con un efecto de muerte En cambio, esta cosa no es que sí se ve bastante chafa wey O sea, está horrible Bueno, esta cosa pues tiene su efecto de muerte Pero no tiene balas trazadoras O al menos aquí no te indican que tenga balas trazadoras Estos son los porcentajes que tienes de probabilidad De que te salga cada uno de estos objetos Vemos que por ejemplo el personaje tiene 1.25% de probabilidades Y la skin del arma legendaria Porque sí es una skin legendaria Tiene 0.08 Y pues en general me parece una porquería Pero tú has de decir Bueno, quizás cueste menos que una ruleta Allá en el COD móvilito Quizás y comprarla completa te sale en 200 pesitos O algo así Igual y sí conviene Pero no Aquí vemos que el primer tiro Al menos a mí personalmente Me cuesta 30 COD pointsazos Y los precios van variando de acuerdo a la región Como siempre Como en COD móvil En COD móvil no te cuesta lo mismo Una ruleta si eres de Estados Unidos A si eres de México O si eres de Colombia Pero pues sí Básicamente el primer tirito te cuesta 30 COD points El segundo 70 El tercero 100 El cuarto 240 El quinto 450 El sexto 770 El séptimo 1100 El octavo 1700 El noveno 2300 Y el último tiro El décimo Que es en donde la mayoría de las personas Les va a salir la skin legendaria Que está horrible 2900 COD points Si haces la suma Eso te da que esta ruleta Así de horrible Y bastante escueta Te vale 9660 COD pointsazos Y bueno Realmente no hay un paquete De 10.000 COD points Aquí como pueden ver No existe ninguno Así que Prácticamente Tendrías que comprar Por ejemplo El paquete más grande Que cuesta 2000 varos Y que trae 13.000 COD points O por ejemplo Tendrías que comprar Dos veces El paquete de 5000 Y ahí obtendrías 10.000 COD points Y te sobrarían Un poquito Y eso te saldría En 1598 varos Y te sobrarían Pues sí Como unos 440 COD points O sea que En poquísimas palabras Esta mamá Te cuesta 1500 varos mexicanos Incluso Un poquito más O sea Es una reverenda Tontería Mitos Sobre todo Porque como les digo Hay armas Del pase de batalla Que ya tienen Efecto de muerte Que tienen Balas trazadoras Que se ven Muchísimo mejor Y también Sobre todo Porque hay lotes Que cuestan Pues casi casi Pues un 20% De lo que te vale La ruleta Como por ejemplo Este Que es de colaboración De Godzilla Versus Kong Y que tan solo Te vale 2400 COD points Y bueno Donde incluso La skin del personaje Pues también También está Bastante cool O sea No se ve Nada mal Y aparte Es de colaboración Y a pesar De que aquí No te lo digan Estas armillas También tienen Efecto de muerte No estoy seguro Si también Tienen balas Trazadoras Pero de que Tienen efecto De muerte Tienen efecto De muerte Y son dos O sea Son dos Y hasta se ven Mejor Y aparte Aquí te dan Un remate Wey Y ya pues Otros premios De caca No Entonces Como yo lo veo No tiene sentido Alguno Estas ruletas No se En que estaban Pensando Los del COD Movilito En que esto Te valga Casi 10 mil Mientras Tú puedas Comprar Un lote Que tan solo Cuesta Dos mil Cuatrocientos Y te da Lo mismo Y hasta más Pero bueno No lo sé Ya sé que la mayoría De ustedes Ya ni siquiera Juega al Warzone Movilito Pero si alguno Lo juega Y le ha metido Dinero Por ejemplo Al pase Y todo eso ¿Piensan gastar Su dinero En esta ruleta? Yo en mi opinión Pues a ver Por ejemplo Le podría dar Un tiro ¿No? Como para Para ver Que me sale A ver si me sale El personaje Pero pues ya A partir del Tercer tiro Ya empieza a ser Demasiado costoso O sea Les repito El primero Es 30 cut points El segundo Por ejemplo Son 70 Y el tercero Son 100 Hasta ahí Pues normal Ya de ahí en fuera Ya está como que Muy carito Y pues sí O sea Conforme tú Le vas girando Te van saliendo Recompensas Pues nada interesante Aquí este es el último Que le daría Mitos Yo más de esto Ya no recomiendo Nos salió Un cuchillito Y tan tan Se acabó Hasta ahí Lo vamos a dejar Bastante Pues bastante Curioso La forma De CodeMobile De CodeMobile De Warzone Mobile De sacarnos dinero Pero bueno Ya saben que pueden dejar Sus opiniones Aquí abajito En los comentarios Tampoco olviden Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salga mi libro Lo puedan comprar Y sin más que decir Yo me paso a retirar Con más frutas Y verduras Y te den mucho Mucha agua Adiós Vale equipo Manos a la obra Y te den mucho Gracias por ver el video.